¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estuve al estudio con ella en Puerto Rico, nos fuimos para Rima, grabamos, ella grabó ese verso, te lo juro, como en 15, 20 minutos. Ella en 20 minutos ya tenía su verso y una cosa que para la gente que está conociendo también a Villana, Villana tiene un talento de lírica impresionante. Yo nunca había visto a alguien que pudiera escribir algo tan rápido y tan cool. Exacto. Entonces, después que se grabó ese verso, yo decía, diablo, en verdad que nosotras necesitamos a un artista que pueda como que balancear la agresividad de Chester Villana. Ajá, que le dé dulzura. Que le dé como que dulzuras, más sensualidad, porque Villana y yo vinimos como que a matar y si puedes ver el video, pues obviamente en nuestro performance de cuando se graba el video, pues puedes notar esa agresividad que no es una agresividad mala, es como que ese alter ego. Entonces, Corina, que tiene su misma agresividad, pero sensual, más sumisa, porque ella es, tú sabes, ella es una estrella dentro de lo que ella hace y ella se desee la película full y nada, le envío el tema a Corina. Le digo, mira, tengo este tema, es un tema de empoderamiento femenino, no estamos hablando de, no estamos hablando mal de ningún hombre, no le estoy inspirando a ningún hombre, no se trata de un, no se trata de que me rompieron el corazón, de un breakup, de simplemente de, de nosotras mismas, empoderarnos a nosotras mismas y, y echarle ganas a todo. Entonces, pues, Corina también accedió, le encantó el tema, al otro día grabó, porque le había dicho, mira, nosotros queremos sacar este tema ya, y, tú sabes, y si quieres montarte, te tienes que montar por la próxima video. Y algo de, se, se fue al estudio, grabó y, y, y eventualmente, que es lo que yo, la visión que yo tenía, que, que dije, Corina es perfecta porque ella tiene como ese estilo más girly. Y, y pues, de ahí se le activa, se hizo el video, que, por cierto, no, íbamos a hacer video. No íbamos a hacer video, ¿cómo? ¿Nos iban a dejar sin ese, ese fuego que emiten, no? Ese bailazo que te avientas en las tomas y todo lo que ocurre. No íbamos a hacer video, pero yo dije, como que este, este tipo de colaboraciones casi nunca se dan, donde hay tres mujeres, tú sabes, porque las tres estamos creciendo, las tres están creciendo. Yo creo que estamos en ese nivel de que, tú sabes, todas luchamos por el respeto, todas luchamos por tener ese, ese tema que se vaya a globo, ¿entiendes? Todas estamos en ese nivel perfecto, donde, de verdad que la colaboración está tan orgánica y tan real, que por eso se siente rica, porque, en verdad, todas estábamos súper emocionadas con el tema. Pero, ajá, no íbamos a hacer video, yo dije, como que siempre, la mayoría de las colaboraciones entre mujeres son de canciones más bonitas. Claro. Canciones más, tú sabes, más, qué sé yo, no sé, no sé lo que lo que pasa, más comerciales. Ajá. Temas para la calle, temas para que las nenas se sientan duras, para que se sientan empoderadas, para que se sientan ricas. Y, 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 pues, de ahí salió, dijimos, sí, vamos, vamos, vamos a tomar, vamos a hacerle el video, y ahí es donde sale el video, donde puedes ver que en cada escena, que las escenas mías representan algo, las escenas de villanas representan algo, y las escenas de Corina representan algo. Entonces, es bien poder ver que la gente también se da cuenta de esas cositas que comentan. Entonces, pues, aquí estamos, dándole promo activa. Oye, y son tres tipos de mujeres totalmente diferentes, pero que aporta cada uno demasiado, ¿no? Cada una demasiado a este mundo, no solo de la música, sino en general. Estamos hablando de apertura, obviamente, con Villana Antillana, ¿no? Que es visibilidad, ¿no? Después también de lo que ella ha vivido en cuanto a su carrera, ¿no? De la transfobia que se ha enfrentado también. Corina también, ¿no? De estas desilusiones amorosas. Tú, obviamente, tienes una historia que ya hemos hablado, que ha sido bien difícil de superación, de decirle no en este momento a las malas decisiones, me enfoco en querer alentar a los demás. Hablabas de que el tema es bien rudo, de alguna manera, pero siempre cuidas tus letras. Me llama muchísimo la atención. Nunca caes como en este tipo de groserías, hablar como de, ¿no? Un vayaqueo, o hablar, no sé, ¿no? Cosas más rudas. O sea, como que siempre cuidas eso. Puede ser que cambie en algún momento. ¿Te vuelvas un poco más ruda? No, pero sí, la verdad es que sí, que siempre trato de cuidar un poquito el lenguaje, ¿no? Siento que no está mucho en mí, pues, ser tan abierta, porque en la casa sí lo soy, no creas que acá soy una santa. O sea, ¿no tienes niña cara de buena? Cara de buena. Pero no soy santa. Sí, pero yo siento que en las carreras de los artistas, en mi caso, hablo por mí, quiero ir evolucionando poco a poco con el público, quiero crecer poco a poco, entender realmente qué conecta con ellos, entender, you know, porque obviamente a mí me gusta relacionarme con toda mi música. Cuando compongo mis canciones con mis compositores, que son mis manos derechas. Todo lo que hablo son situaciones que he pasado, que he experimentado. Entonces, me gusta mantenerlas un poquito PG-13. Eventualmente, eventualmente puede ser que nos vayamos un poquito más vulnerables y hablar un poquito más a la real, ¿no? De lo que realmente uno piensa. Pero siento que voy poco a poco, siento que voy evolucionando poco a poco y si llega el momento de ser un poquito más abierta y más expresiva en ese, pues, el mercado urbano y el género urbano siempre va a tener, voy a tener esa facilidad de poder expresarme así, ¿no? Porque se trata mucho también el mercado urbano de hablar como uno habla de verdad. Exacto. Oye, decías, estamos en un momento muy similar las tres. Se dice mucho que son artistas en desarrollo, pero tú llevas toda tu vida dedicada a la música. De pronto la gente no se da cuenta, ¿no? De todo lo que has venido haciendo. O sea, yo creo que para ti es bien satisfactorio estar en este momento de plenitud en el que puedes hacer lo que se te da la gana. Porque aunque la gente te diga, es que pégale un poco más de malanteo, pégale esto, no. Tú quieres que sea muy, pues, de alguna manera muy natural tu desarrollo, tu crecimiento. Y quiere decir paso al lento, pero seguro. Sí, las tres de las que llevamos mucho tiempo en el desarrollo de nuestras carreras, de nuestras líneas como artista. Yo, Cheska, obviamente sigue evolucionando. Yo no siento que yo tenga una línea definida como tal, porque realmente me encanta la música. Y como sabes, he hecho canciones regional mexicanas con un grupo firme, como he hecho una canción con Black Eyed Peas. Entonces siento que Cheska ha sido evolucionando toda. Yo siento que no puedo sentarme aquí y decir, ah, yo he tenido todos estos hits y todos estos palos. Porque la realidad del asunto es que ya llevo mucho tiempo cantando y presentándome en lugares, pero fue en el 2019 cuando la carrera de Cheska empezó. Entonces tampoco puedo pretender que en dos, tres años ya uno llegue a un nivel. Porque hasta las mismas artistas como Karol, Becky Jean, Nati, J Balvin, cuántos años no estuvieron ahí hasta que dieron ese big boom, ¿no? Entonces sí, obviamente me siento súper afortunada y bendecida de poder hacer lo que me gusta y poder seguirlo haciendo. Porque hay veces que las disqueras se quitan o si el artista hoy en día no pega muy rápido capaz, pues saltan a otro. Porque obviamente las redes sociales han creado estrellas sin la necesidad de una disquera. Entonces sí vivimos en un mundo ahora mismo un poquito diferente para los artistas, pero hay que seguir, hay que seguir como entendiendo las tendencias y tratando de como que siempre conectar con ese público y entenderlos a ellos también. So es challenging, es retante, pero es divertido al final del día. Oye, decías en el video hace unos minutos, era como el alter ego de cada una, ¿no? Pero creo que la música ha sido también tu alter ego de alguna forma para refugiarte en momentos muy difíciles de tu vida, ¿no? Sobre todo a esos 14, 15 años que no te la pasaste nada bien. La música te ha salvado. Yo me salvo literalmente a los 13, 14 años que estuve al borde del suicidio por situaciones obviamente de bullying, situaciones que uno como niño no entiende, no comprende. Y siento que también mi meta es poder llevar esa palabra cuando ya yo llegue a otros niveles que la gente en verdad pues se puedan sentir aún más inspirados con mi historia. Es llevar esa palabra de poder ser uno mismo y no dejarse llevar por las palabras de los demás porque son solo palabras. Pero las palabras duelen y uno a esa edad uno no entiende el porqué y es muy difícil, o sea, aunque la gente te lo diga, no le hagas caso, o sea, es difícil porque uno mismo a veces recibe palabras fuertes de un ser querido o de un extraño. Y uno como que, o sea, uno no le da tanta cabeza ya a estas alturas, pero coño, tampoco es que uno es de piedra. Entonces, para mí es muy importante por lo menos pues compartir esa historia con los jóvenes que están en pleno desarrollo, que capaz están pasando por situaciones similares en cuanto a las burlas de cualquier caso. O sea, no tienen que ser de algún accidente o algo como fue lo que me pasó a mí, pero los niños hoy en día son unos savages, o sea, no tienen filtro y no tienen pelos en la lengua y dicen lo que piensan. Exacto. Siempre lo sigo así, pero yo siento que hay que utilizar nuestras plataformas como artistas y siempre dar ese consejo, siempre dar ese consejo de amarse uno al otro, de respetar al prójimo, de respetar a nuestros padres. Entonces, siento que es algo que hay que siempre estar hablando porque es importante y puedes ayudar y cambiar de la mentalidad a los jóvenes. Exacto. ¿A ti qué te ayuda? ¿Tu familia? Porque siento que obviamente dejaste Puerto Rico para irte a California, como que a reconstruirte y a reencontrarte, quizá a entrar a una nueva vida, ¿no? Después de tanto dolor que vivías. ¿Qué te ayudó a salir? A mí lo que me ayudó fue como que el tiempo. A mí, en mi experiencia personal, el tiempo fue lo que me ayudó a sanar esas heridas. Pero también fue mi actitud, o sea, esa actitud de como que le voy a callar la boca a la gente, ¿no? Pero no en el sentido malo, porque muchas de esas burlas y muchas de esas situaciones que pasé fueron burlas como que, ah, tú no vas a llegar a nada porque no tienes pelo y eres calva y eres fea y eres esto. Entonces es como que fueron palabras muy fuertes que las utilicé como inspiración para decir y ahora obviamente seguí adelante, obviamente tus palabras no me pararon, obviamente lo que tú dijiste capaz me ayudó y me impulsó a usar eso como fuente de inspiración y motivación para seguir adelante. Y siento que eso es una buena técnica para la gente que capaz está pasando por algo que, ah, dale, mientras más se burlen de ti y más te digan cosas, tú tienes que saber que es por algo porque tienes alguna meta en la vida o alguna misión en la vida grande. Exacto. Porque siento que a todas las personas que han sido así, maltratadas verbalmente, bullying, todas salen adelante, todas. Lo que pasa es que uno no lo ve a esa temprana edad. Piensas que el mundo se acaba. Y desgraciadamente han habido situaciones trágicas donde han perdido la vida estos jóvenes porque no saben que capaz en el futuro iban a ser grandes personas. Entonces es importante, para mí esa técnica funciona, utilizar esas palabras de burlas, utilizar esos momentos para decir, ¿sabes qué? Eso me va a motivar a mí a callarte la boca un día. Exacto. ¿Entiendes? Entonces esa debe ser la actitud para cualquier adolescente, a cualquier persona que esté pasando por alguna situación así. Oye, y ahora que te vemos en las listas de Billboard, haciendo tus presentaciones en premios y demás, de pronto, cuando uno sufre bullying de chico, cuando uno es acosado, cuando eres más grande, de pronto aparecen esos fantasmas de nuevo. Sobre todo, me imagino que a tu nivel en el que estás expuesta constantemente a cualquier tipo de crítica justo a través de redes sociales, ¿no vuelve esos momentos como de fragilidad de decir, me estás recordando ese momento de dolor? Yo realmente todavía no he pasado por, en bien pocas las veces que he tenido algún hater, como le decimos, en las redes sociales, decir, no sé, cosas que en verdad no me molestan en lo absoluto, como que, ah, las cosas que dicen es como que, ah, más de lo mismo, o esto que lo otro. Porque la gente tampoco se da la tarea de, pues, de buscar la trayectoria de un artista también en crecimiento, venga una persona haciendo algo y porque es un género, son todos géneros, o sea, si yo cantara rock, pues el género del rock va a ser similar. Entonces, lo que pasa hoy en día es que el reggaetón está tan, tan y tan popular que todos los artistas están, pues, implementando ese género en sus, en sus canciones. Porque la misma Shakira, que nunca en su vida cantó reggaetón, ahora lo que canta es, es, tiene elementos, muchos elementos de reggaetón en sus canciones. La misma Paulina Rubio, que talía, o sea, todas estas artistas poperas que hemos crecido con, el reggaetón se ha metido demasiado duro en todas las carreras de todos los artistas y siento que, que a la gente ver más artistas emergentes haciendo reggaetón, pues, obviamente les va a sonar igual todo, pero siento que se deben dar también la tarea como de, de explorar y de buscar de la persona y más música. Porque Chesca, por lo menos, no hace solo reggaetón. Claro, exacto. Además, eres bien rockera, como muy, muy en el corazón, ¿no? Empezaste con tu papá haciendo rock y de pronto Alanis Morissette y cantando esas canciones en restaurantes. Literal, sí, sí. Algún día voy a sacar algún tema rockerito. Dios lo permite. Si Dios lo permite, algún día sacamos un tema rockerito, porque de verdad que, que me gusta mucho, me gusta mucho rock hasta el sol de hoy todavía me gusta. Exacto. Y tienes grandes inspiraciones, obviamente, en el rock. Pero también en el lado latino, escuchabas que Celia Cruz, que la India, que Marc Anthony, que todos ellos de alguna manera influyeron en tu sonido también, ¿no? Porque antes eras muy anglo, ahora eres mucho más latina. Sí, sí, o sea, yo crecí escuchando a mi mamá, escuchando a esos artistas y mi papá también era fanático de ellos. Y cuando cantaba, incluso en la bandita de mi papá, cantábamos canciones, pues, de artistas ya icónicos. O sea, la banda se llamaba Flashback. Ajá. El pasado, ¿no? Exacto. La que andabas ahí, que eras la única niña. Eras la cantante principal en todos lados. Y que ahí fue donde te conoció Buda. Horrible, porque tenía 10, 11, 12, 13 años y estaba metida en todos los bar con mi papá. Pero gracias a que hice eso es que pude salir adelante también con mi situación, porque mi accidente pasó a los 11 años. Entonces, eso de verdad que, si no hubiera sido por eso, yo no sé capaz lo que hubiera pasado conmigo en este momento, porque como te estaba explicando, una seda uno no entiende y es muy difícil que aunque te digan, no, no te preocupes, no escuches, es muy difícil. O sea, easier said than done, como dice el refrán americano. Pero nada, aquí estamos otra vez luchando para seguir y seguir conectando con la gente. Y no parando, porque además tienes colaboraciones bien interesantes. Me llama la atención justo que recientemente estuviste con Nio García lanzando un tema, pero también Bless, o sea, mucha gente ha estado colaborando contigo, pero hubo un momento en el que dejaste de hacer colaboraciones porque como que te hartaste de que de pronto los otros artistas no respondieran como tú querías, ¿no? A la promoción. Bueno, siento que, bueno, yo siento que todos los artistas por algún momento pasan por eso. Yo no soy la única que pasa por eso cuando capaz una colaboración se da porque los managers se conocen o porque las disqueras se conocen. Entonces, siento que por eso es que vemos que el otro artista capaz no le da tanta promoción porque capaz dijo, me gusta el tema, pero en verdad, o sea, tengo otras cosas más importantes. No conozco muy bien a Chesca, como que no. Y sí, me ha pasado anteriormente, desgraciadamente, pero al final del día es mi tema. Entonces, es mi trabajo darle la promoción, o sea, si el artista no le quiere dar la promoción, pues como que, pues, ¿qué voy a hacer? Pero de esa aprendí y de esas situaciones aprendí a que contra lo mejor será mejor dejar que las colaboraciones pasen orgánicamente, que sea porque los artistas creen en el proyecto, creen en la canción y sienten que la canción es de ellos, tan como parte del tema. O sea, yo no estaría en una canción con alguien si en verdad no me gusta y no le haría eso a alguien, o sea, no le haría, no haría a alguien sentirse emocionado porque, ah, voy a tener a Chesca en este tema y después yo no le doy nada de promoción. Entonces, eso va a hacer a esta persona sentir mal porque es mucho sacrificio y trabajo lo que cuesta poder sacar canciones y hacerles videos y hacer promoción y viajar y hacer presentaciones en vivo. Entonces, sí es triste cuando a los artistas como que no les importa y no ven eso porque ellos también saben el trabajo que cuesta hacer todo el proceso. Entonces, de esa aprendí como que ya, o sea, ya siento, y lo de Nío fue súper orgánico también, o sea, y apoyó mucho el tema, lo subió a sus redes, cantamos juntos en los premios latino urbanos. Entonces, ese es el tipo de colaboración que yo siento que no se fue global el tema porque después uno nunca sabe los temas que van realmente a explotar así a ese nivel. Pero, pero, para mí, o sea, mi satisfacción personal es que yo sé que a él le encantó el tema y de hecho hicimos dos videos, una versión pop y una versión reggaetón. O sea, hicimos dos cosas a la vez. O sea, o sea, de esa parte me siento súper feliz y lo mismo con Activa. Sí. Súper orgánica, las chicas han apoyado demasiado el tema y súper feliz con eso y quiero seguir así, quiero seguir. Si voy a hacer colaboraciones, que sea porque en verdad hay pasión y hay amor por el proyecto. Oye, Chisca, y México tiene un lugar especial para ti después de esa colaboración con Grupo Firme, ¿no? ¿No? Estarás más interesada en hacer cosas con talentos mexicanos. Te veremos pronto también acá porque creo que tienes muchas ganas de montar un espectáculo, ¿no? Con todo este perfeccionismo que eres, con todas estas ganas de hacer todo un show inspirado también en esas influencias asiáticas que estuviste durante tu estancia en China. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría, me encantaría hacer muchos temas con artistas mexicanos, de verdad que la lista es bastante larga, pero yo quiero ir poco a poco, ustedes tienen, ustedes son tantos, hay tanta gente. Imagínate comparar México con Puerto Rico, nosotros que somos menos de 3 millones de habitantes en la isla y en verdad estoy loca de no solamente promocionar mi música por las redes, estoy loca de ir allá, capaz quedarme como 3 meses en México, estar por ahí en la calle, ir a las discotecas de México, hacer presentaciones, o sea, yo siento que yo tengo que estar allí para que ellos me sientan, porque si estoy aquí por televisión o por una pantalla nunca es lo mismo, ¿no? Exacto, siempre es, lo rico es estar ahí viendo al artista en el escenario, en donde se desenvuelve feliz y más siendo tú toda una performer, o sea, no te vas a poder ver tus actuaciones en Primes, lo nuestro con Yol Travolta, ¿no? Con toda esta locura, aunque ahí de pronto te tapó, pero bueno, se vio toda la explosión que tiene Cheska. Ese día Thalía me mandó un DM. ¡Guau! ¿Y qué te decía Thalía? Me dijo, no sé quién eres, pero me encantó tu presentación. ¡Guau! Y ese día me siguió en Instagram y Thalía siempre ha sido como esa supporter, como que está ahí, está ahí y capaz en algún momento dado o preciso, capaz se pudiera dar alguna colaboración con Thalía, no sé, me encantaría, pero es una persona que siempre ha estado al pendiente de Cheska y a ver si se nos da en algún momento cuando Dios quiera. Eso tendría que ser ya, porque las dos son una locura, pero justo todo te ha llegado en su momento cuando Dios ha querido, cuando el universo, la gente en lo que crea, pero se te ha dado poco a poco y seguramente tendrás muchísimo, muchísimo que caminar, pero sobre todo dándonos música, dándonos tu talento. Yo te agradezco muchísimo la entrevista, activa, la va a romper, o sea, en dos semanas ya casi tienes medio millón de vistas, que cualquiera las envidiaría. ¡Gracias, orgánicas! Orgánicas, exacto, cualquiera las envidiaría, así es que yo te felicito muchísimo, ojalá pronto llegues a México para poder platicar contigo y conocerte y ver a esta guapa mujer que se ha sobrepuesto a todas esas dificultades y que puede compartir esta historia, pues sí, de mucho dolor, pero también de mucho brillo ahora, ¿no? Y de mucho resplandor en su entorno. Gracias, Chesca, cuídate, éxito y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos. Listo, pues bueno, ustedes vayan, pónganse activos con Chesca, con Corina Smith, con Villano Antillano, échenle un ojo a todas las canciones que ha lanzado esta mujer, Pitbull, Arcángel, Nio García, o sea, los más grandes con ella confiando en su talento. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente. Chesca, cuídate, es un ojo a todas las canciones que ha lanzado esta mujer, a la siguiente.